Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Por si no me conocen y es la primera vez que andan por aquí, pues yo me llamo Claudia. Este canal se llama Kids Girls Hogar y todos los lunes les subo un video en donde platicamos un poco sobre nuestro plan de vuelo o de organización para la semana que vamos a comenzar. Si todavía no sabes por qué hacemos esto, enfocados en qué sistema de organización, etcétera, etcétera, bueno, tengo muchos videos relacionados. El método de organización que estoy siguiendo desde hace ya casi un año en mi casa y en general que he tratado de llevar a todos los ámbitos es el método Fly Lady. Como casi siempre les platico, hay mucha información sobre este método en inglés, pero no hay tanto en español como yo quisiera, pero aún así yo he encontrado blogs, este, obviamente pues yo trato de traducir todo lo que voy encontrando, así que vamos a hablar sobre el plan de vuelo de esta semana, que es nuestra última semana completa de febrero. Sí, si no me equivoco, es nuestra última semana completa de febrero y tenemos zonas, tenemos misiones, tenemos el hábito del mes, diferentes cosas. Pero si es la primera vez que llegas a estos videos porque te interesa o quieres saber de qué se trata Fly Lady, bueno, creo que lo primero que necesitas hacer es irte a los videos, tengo una lista de reproducción completa acerca de eso, sobre el reto 31 días, que se llama 31 Baby Steps de Fly Lady, en donde son justo 31 días de pequeños pasos para modificar tus hábitos, para mejorarlos, para establecer algunos, para eliminar aquellas cosas que no nos estén ayudando y para poder tener y comenzar con rutinas que nos ayuden a mejorar en el hacer todos los días un poco para mejorar cada aspecto de nuestra vida que queramos organizar y mejorar. Ya una vez que tengamos nuestros 31 días y que los hayamos completado y que creemos que ya estamos un paso adelante y podemos empezar a tener rutinas establecidas, bueno, ese es el punto en el que te invito a que tal vez si ya hiciste ese reto, estemos ahora. Hay diferentes como accesorios que le podemos agregar a las rutinas, que son las misiones, el hábito del mes, los daily focus, etcétera, etcétera. Pero si todo eso te está abrumando y sientes que se vuelve demasiado y en vez de sentirte animada para seguir y motivada, quédate solo con tus rutinas. Tenemos rutina de mañana, Fly Lady marca rutina de mañana, rutina de tarde, que es antes de la comida, y rutina antes de irnos a la cama. La de tarde, digamos que yo la elimino, más bien la junto con la de mañana para hacer solo dos rutinas, porque si no siento que la de mañana y la de antes de comer quedan como que muy pegadas y necesito todo ese tiempo antes de que Silvana regrese de la escuela para poder realizar cosas de trabajo y trabajo desde casa. Entonces como a mí me acomoda es rutina de mañana y rutina de antes de ir a la cama. En dado caso que al día siguiente yo no pueda realizar completa mi rutina de mañana, trato de agregar algunos pasos a mi rutina de noche para que al día siguiente sí tengo que salir a una junta, si tengo algo que hacer, no llegue yo a una casa súper desordenada y me empiece a sentir mal y me eche culpa de cómo, ¿por qué no lo hiciste? Trato de hacerlo entonces una noche anterior. Ustedes organizense, platíquenme si trabajan desde casa, si son amas de casa o si salen de casa para estudiar, para trabajar, lo que sea que hagan. Y como siempre les recuerdo que tenemos un grupo. Algunas personas pueden acceder con el link que siempre les dejo en la parte de la descripción, no entiendo por qué algunas no, ya lo he modificado varias veces y cuando se los envío de manera privada en las redes sociales, si se accede es exactamente el mismo mail, digo el mismo link, pero si tienen problemas para acceder al grupo privado de Facebook en donde tenemos todo este tema de organización, limpieza y cada una comparte sus tips, bueno, está en la caja de descripción. Si de todos modos no puedes entrar, te pido que me mandes algún mensaje privado por cualquiera de las redes sociales y yo te contesto con el link para que puedas enviar tu solicitud y yo aprobarla. Ahora sí, vámonos con el plan de vuelo de esta semana. Como pueden ver, estamos como con una ubicación distinta. Está acá mi cama, acabo de acomodar y doblar ropa y justamente pues estoy organizando cómo va a ir nuestra semana. Ahorita me voy a sentar a hacer el menú semanal y se los voy a compartir en el grupo porque esta semana la dinámica que tenemos semanal es compartir tu menú semanal, tu lista de compras para ese menú semanal y cuánto gastas semanalmente también en el gasto o el dinero que tienes destinado para los alimentos, ¿ok? Así todas nos podemos enriquecer. Bueno, casi cinco minutos y llevo platicándoles por el chisme. Ok, déjenme me voy a la parte de el plan. Como les decía en Fly Lady dividimos las cosas en diferentes actividades que podemos ir agregando cada vez que te sientas, que vas manejando un poco mejor esto de mejorar los hábitos, de trabajar con el ser. Siempre se me va esta palabra. Con el tener, el siempre hacer las cosas. Se me fue, perdón, se me bloquea a veces mi cerebro. El ser consecuente y no repetitivo. Se me olvidó, ahorita que me acuerdo y se las digo. Pero bueno, trabajamos con este punto de todos los días, hacer algo por nuestra casa, aunque sea poco. Y bueno, poco entre comillas, ¿verdad? Pero hacerlo diario. Una de las cosas que trabajamos, aparte de nuestras rutinas, mañana y noche, es el hábito mensual. Seguimos en febrero y entonces seguimos trabajando con el hábito de 15 minutos de limpieza u organización en alguna zona en específico. Recuerda que estos 15 minutos tienen que ser cronometrados. Sí puedes poner el celular en modo avión, en modo no molestar, bajarle el volumen, ponerte un video, ponerte una serie, lo que sea. Pero idealmente que te puedas concentrar en esos 15 minutos de la tarea que tienes que hacer para que no te lleve más tiempo, para que no la sientas cansada, para que de verdad te puedas enfocar, realizarla y terminarla. Ese es el hábito del mes. Cada mes va cambiando. Es algo que trabajamos casi 31 días al mes. Luego nos vamos con los Daily Focus. Cada día tiene una tarea específica que va enfocada a... Es como... Pues sí, Daily Focus. Algo en lo que completamente nos vamos a enfocar, además de todas las otras cosas que tenemos que hacer en nuestro día, como las zonas, las misiones, las rutinas. El Daily Focus va cambiando. Por ejemplo, hoy lunes empezamos con el Weekly Home Blessing, que pronto les voy a hacer un video acerca de esta rutina que yo tengo del Weekly Home Blessing, el cual solo se hace el lunes, pero bien podrías dividir las actividades en toda la semana. Son actividades de limpieza que vamos a agregar a nuestra rutina de mañana o a nuestra rutina de noche. Yo me acomodo más haciéndolo en la de mañana. En donde agregamos aspirar, trapear, sacudir, sacudir con un plumero o con algún trapito de microfibra encima de las cosas sin precisamente tener que mover y quitar todo para después limpiar. No, es una limpieza un poco por encimita de repisas, de los muebles principales en donde casi siempre se te super atasca. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Limpiar espejos y puertas, quitar sábanas de todas las camas, cambiar cobijas, bueno, cambiar las sábanas y creo que ya, no sé si olvido algo, pero si no, se los voy dejando en la caja de descripción. La zona con la que vamos a trabajar... Ah, le estábamos en los Daily Focus, perdón, perdón. Esto es lo que nos toca hacer el lunes. El día martes, el día miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo van cambiando las actividades en las que nos tenemos que enfocar todos los días. El martes te dan como un día pequeño de descanso. Sí, creo que sí es el martes. Para que nada más te enfoques en tus rutinas y en tu zona y no tengas tareas extras. El miércoles creo que es el día de no procrastinar, de hacer todas esas actividades que solemos posponer. Los jueves nos proponen que sean los días de realizar todas las tareas que tenemos fuera de casa, todos los pendientes. Fuera de casa, ya sea el súper, pagar cosas, ir a arreglar algo, llevar algo a arreglar, ir a lo que tú quieras, pero que no tengas que estar todos los días, tiempo en el tráfico, un ratito, en vez de hacer eso, júntalo en un solo día. Y los viernes es día de carro y bolsa, revisar todo lo que tienes en el carro, todo lo que dejas, papeles, tickets, limpiarlo y también limpiar tu bolsa. Sábado es día familiar y domingo es día espiritual. Así todas las semanas repetimos, 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 repetimos. A mí me ha ayudado mucho, pero para haber podido llegar a este paso del daily focus, primero tuve que encargarme de establecer de una muy buena manera mis rutinas y todo lo demás porque si no se me hacía abrumador. Así que si a ti también se te hace abrumador, encárgate de seguir trabajando en tus rutinas y poco a poco vas agregando más cosas. Ahora, tenemos la zona. La zona que estamos trabajando esta semana es la zona número 4 y es la recámara principal, que justamente esta es mi recámara, la recámara principal. Y cada día tenemos actividades sugeridas por Flylady y esas son las misiones. No te voy a decir todas las misiones porque se hace muy extenso el video. Eso es lo que les dejo yo en el grupo. Les pongo cuáles son todas las misiones de la semana. Ustedes las pueden dejar así o las pueden modificar. Si no te sirven esas misiones, lo que Flylady te recomienda es que tomes una hoja, veas tu recámara y digas cuáles son 5 actividades que necesito hacer en esta recámara. Podría ser limpiar mi closet, sacar zapatos que ya no me sirvan, separar los zapatos o ropa que tenga que llevar a arreglar, quitar cortinas, cambiar sábanas, ya lo hacemos los lunes. Por eso hay ciertas tareas que ya no las tienes que hacer porque ya las haces dentro de tus rutinas. Puede ser depurar, por ejemplo, yo aquí estoy viendo mi librero y esta parte de escritorio, depurar tu maquillaje, lo que sea que tengas en tu recámara que todavía no has como atacado, te lo puedes escribir en esta lista y eliges qué cosa hacer. La zona es una actividad que hacemos solo por 15 minutos. No es una actividad ni una limpieza a profundidad en donde te vas a tardar 2, 3 horas y hasta que no acabes, no. 15 minutos de una actividad en tu recámara, así que elige cosas que puedas finalizar en estos 15 minutos. Les voy a decir solamente la que tenemos para el día lunes. La misión del día lunes que sugiere Flylady para la zona 4, que es la recámara principal, es la siguiente. Tenemos la recámara principal, si tienes un baño también entraría dentro de esta zona, un baño dentro de la recámara principal y un clóset. La misión para el día lunes es limpiar la parte superior de tu dresser, podría ser como un... Se me fue el nombre, por ejemplo, para mí podría ser este cosito de los cajones, que no le estoy apuntando bien, este. Podría funcionar como mi dresser, es como una cómoda o como un roperito en donde tienes cajones y guardas ropa, que también podría ser tu tocador incluso. Vamos a limpiar todo lo que tengamos arriba, que a veces solemos acumular, aventar, puede ser maquillaje, perfumes, cremas, tickets, juguetes de los niños, libros, todo lo acumulamos en cualquier zona. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente durante 15 minutos recoger todo lo que tenemos encima, sobre él, no abrir cajones, no, no, no. Vamos a tirar cualquier cosa que vaya a la basura, poner en su lugar cualquier cosa que se haya puesto ahí, pero que no pertenezca a ese lugar. Y qué más, sure to dust. Y después vamos a limpiar la parte de encima, le vas a poner algún líquido, vas a quitar todo el polvo y la vas a dejar limpia. Todo eso lo vas a hacer solamente en 15 minutos. Como lo puedes ver realmente no es tanto, no es limpia completamente todo el mueble. Saca todos los cajones, revisa que no haya basura, no. De todo ese mueble solo nos vamos a enfocar en la parte de arriba, que es donde solemos acumular basura o cosas que no pertenecen ahí. Y así cada día tenemos una diferente misión. Y creo que eso es todo. Fly Lady también tiene como un tipo sistema en donde te sugieren actividades para hacerlo con tus hijos, en caso de que quieras también implementar este sistema con los niños. De igual manera, a partir de esta semana ya les voy a empezar a poner cuáles son esas actividades sugeridas con los niños, en caso de que los tengas, pero también esto va a ir en el grupo. Y les voy a tener un post en el blog que es www.cavesgirls.com ¡Hola chicos! En donde les platico cuál es mi menú semanal, cuál es mi lista de cosas que voy a comprar. ¡Ay, voy con las papas! La lista de cosas que voy a comprar para la semana y el presupuesto semanal que tengo para esto. Eso va a estar en el blog porque si no este video todavía se haría más largo. Espero que les vaya muy bien. Y fuera de la limpieza de la organización y de todo esto, me encantaría saber si ven Netflix y si están viendo Netflix, ¿qué serie están viendo? Ayer me tocó una noche a solas con el marido, pero yo moría de cólicos y estábamos así de ¿qué hacemos? y yo dormir y llorar porque no aguanto el dolor. Pues terminamos viendo una serie que se llama Queer Eye. Él me decía que ya hace varios años había salido y estaba súper emocionado y era buenísima. Yo así de ni siquiera la ubico, no saben. De verdad es muy buena. Son cuatro o cinco hombres homosexuales súper divertidos, con estilo. Hay diferentes áreas que intentan cambiar en personas que están como deprimidas y que principalmente su estilo no es bueno, pero hay toda una onda atrás desde el lugar en donde viven. Cambian el diseño de su casa o de las zonas principales en su casa, le cambian el estilo, ayudan a mejorar su vestimenta, el cabello, la piel, le enseñan a cocinar y le hablan un poco como sobre espiritualidad para que de verdad el cambio venga desde adentro. Los cuatro capítulos que nos aventamos ayer en la madrugada estaban de verdad buenísimos y no sé si es porque estoy en mis días o por qué, pero con todos al final yo lloraba así como si no hubiera un mañana. Si no la han visto se las recomiendo mucho y ustedes recomiéndenme qué están viendo. Me encantaría porque acá cuando podemos intentamos echarnos varias series y películas. Y pues nada, esto es todo por el día de hoy. Las veo el jueves porque también los jueves tenemos videos nuevos y salen aproximadamente entre 9 y 10 de la mañana. Les mando un beso y muchas gracias por estar aquí. Que tengamos todos una muy bonita semana. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!